Don Luis Polino Vargas, director del centro, el compañero Jorge Hernández y la compañera Sinia Zúñiga. Yo no quisiera tomar mucho tiempo debido a que ellos tienen un arduo cronograma aquí de exposiciones, cronometrado, y nada más decirles que son un grupo de profesores universitarios, investigadores, extensionistas, del cual la universidad puede estar orgullosa y puede, digámoslo así, muy en costarricense, fachentear a nivel nacional e internacionalmente. Y darle la palabra inicialmente a Natalia Dobles, que en este momento funge como asistente del centro, que nos brindará su exposición. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes, tengan todos ustedes. Mi exposición va a ser una introducción de lo que se trata del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo, una exposición sobre quiénes somos y cuál es mi labor en el apoyo administrativo. Para comenzar, nosotros nacimos, como se mencionó anteriormente, como una iniciativa de la Vicerrectoría de Investigación y formalmente fue aprobado el 31 de mayo del 2010. Se constituye también como una unidad de investigación científica multidisciplinaria dedicada a la investigación en relación con las problemáticas de las identidades, la cultura, los procesos de organización ciudadana y proyectos de desarrollo relacionados con la globalización. La estructura organizativa, estamos actualmente organizados por la dirección ejecutiva, representada por don Luis Paulino, del apoyo administrativo, y continúan los programas de investigación, que son el PROGLOGDE, Programa de Globalización, Cultura y Desarrollo, PROCULTURA, Programa en Cultura Local, Comunitaria y Sociedad Global, y el PROICAM, que es el Programa de Gestión con Organizaciones Campesinas, y está un consejo científico, que es donde se toman todas las decisiones o se realizan las políticas de seguimiento del centro, que lo constituyen tanto el director del centro como los coordinadores de los programas. El objetivo general, tal como dice ahí, es desarrollar investigación científica orientada a la indagación sistemática y rigurosa sobre la cultura y los problemas del desarrollo desde una perspectiva de construcción de alternativas democráticas, participativas, ecológicas y socialmente inclusivas, así como el reconocimiento de las intersubjetividades, la diversidad cultural y el respeto a los derechos humanos, todo lo cual se realizará desde propuestas epistemológicas críticas, donde colaboren y se integren diversos enfoques disciplinarios y distintas perspectivas teóricas. Para lograr el cumplimiento de los objetivos del SIGDE, del objetivo general y los pasos en el apoyo administrativo, la labor que se realiza es la gestión de proyectos, la administración y seguimiento de los presupuestos, tanto sobre los trámites de capacitación como los viáticos, y el trámite también del presupuesto en servicios especiales referente a la gestión de los nombramientos, el apoyo logístico a los programas, en las cuestiones que surgen sobre las metodologías en trabajo de campo, seguimiento de actividades, presentación de resultados, los trámites cotidianos, asesoramiento en trámites internos, y todo lo que tiene que ver con el diseño de los afiches de las actividades, la comunicación y la publicación de las diferentes actividades, foros, mesas de discusión. Las áreas de investigación del centro se concentran en la investigación científica sobre formas alternativas de desarrollo, las cuales se incorporan como criterios fundamentales la democracia, el género, los derechos humanos, justicia, paz, igualdad, soberanía alimentaria, participación ciudadana, culturas autóctonas, diversidad cultural, identidad ecológica. También, en la otra área es investigación científica sobre los discursos, los procesos y prácticas mediante los cuales se expresan, consolidan y cuestionan tanto los modelos hegemónicos como los modelos alternativos de vida y desarrollo de la sociedad actual, considerando que todo proyecto de desarrollo es un proyecto cultural. Entre los programas y proyectos del CICDE, lo voy a presentar en forma general, está la revista Ruptura y la cátedra José Calvo Fajardo, que es sobre seguridad alimentaria, que después los compañeros de cada programa van a hacer una profundización del tema. El programa está en el programa Aglomeración, Cultura y Desarrollo, y los proyectos que están, por ejemplo, la UNED y las tendencias del mercado laboral con estudios de caso, la incidencia del constructo de identidad sobre población estudiantil de origen nicaragüense, recopilación de estudios en cantos fundacionales del MULICICA y CAVECAR, opciones de desarrollo para Costa Rica, construcción a partir de actores sociales, económicos y empresariales, y desde lo profundo de sus obras, un análisis feminista de representaciones de mujeres artistas. En el programa de alternativas con organizaciones indígenas y campesinas mesoamericanas, tenemos los siguientes proyectos. Expresiones de agricultura familiar como marco de desarrollo para impulso en la seguridad y soberanía alimentaria, estudio en cuatro comunidades seleccionadas, que son Cartago, Pacífico Central, la zona norte en el periodo 2008-2013, fortalecimiento organizativo de las organizaciones campesinas en Costa Rica y el apoyo teórico práctico de experiencias de economía solidaria y propuestas de enfoques pedagógicos para su fortalecimiento nacional. En el programa de cultura local, comunitaria y sociedad global, están en estos momentos vigentes los siguientes proyectos, que son la lucha por la sedulación del pueblo nobe en Costa Rica, alcances y significados en la década de los años 90, convivencia urbana en San José, un estudio sobre las prácticas cotidianas y las representaciones sociales de los pobladores del barrio Cristóbal y barrio Escalante del 2011 al 2013. Sobre la valoración en la experiencia administrativa del centro, yo puedo agregar lo siguiente. Es una experiencia donde uno constantemente está elaborando un aprendizaje nuevo porque se combina tanto lo administrativo con la sensibilidad y el conocimiento que uno tiene dentro de la carrera que uno estudió con las metodologías en ciencias sociales. Entonces, uno va aprendiendo a administrar el presupuesto conforme los trabajos de campo que surgen en las distintas disciplinas de los proyectos que se gestionan. Se tiene un mejor criterio para priorizar la administración del presupuesto en cada proyecto y programa y es un aprendizaje también más en la estrategia de comunicación y diseño de la publicidad. Muchísimas gracias a Natalia por su exposición. Y ahora le daremos la palabra al distinguido director del centro, don Luis Paulino. Yo creo que el currículum de Luis Paulino es lo suficientemente gordito como para resumirlo en unos minutitos, nada más decir que es un distinguido académico nacional y como decía en el inicio de la presentación, como para ir y llevarlo de trapito de dominguear internacionalmente. Luis Paulino. Gracias, Harold. Muy, demasiado generoso de tu parte. Yo voy a tratar de hacer una caracterización general del centro, de los grandes temas, las grandes inquietudes y preguntas que se nos presentan. Lo voy a hacer leído y simplemente la presentación va a tratar de sintetizar algunos de los elementos de algunos de los elementos que está presente en esto que voy a compartir con ustedes leyendo el documento. El Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo SIGDE fue creado por el Consejo Universitario de la UNED a finales de mayo de 2010, tal como lo explicó Natalia. De conformidad con lo que establece el mencionado acuerdo, el SIGDE es una unidad de investigación científica multidisciplinaria y transdisciplinaria dedicada a la investigación en relación con las problemáticas de la cultura, las identidades, los procesos de organización ciudadana, proyectos de desarrollo y la globalización, está adscrito a la Vicerrectoría de Investigación de la UNED. Su objetivo general es el siguiente, desarrollar investigación científica orientada a la indagación sistemática y rigurosa sobre la cultura y los problemas del desarrollo desde una perspectiva de construcción de alternativas democráticas, participativas, ecológicas y socialmente inclusivas, así como el reconocimiento de las intersubjetividades, la diversidad cultural y el respeto a los derechos humanos, todo lo cual se realizará desde propuestas epistemológicas críticas donde colaboren y se integren diversos enfoques disciplinarios y distintas perspectivas teóricas. Tal y como lo comentaba Natalia, el centro está integrado por tres programas, no los voy a mencionar que ya Natalia nos los ha presentado. A mí se me nombró como el primer director del SIGDE en septiembre de 2010, es decir, hace dos años exactos. Ha sido por añadidura un nombramiento interino que el Consejo Universitario ha venido renovando por periodos de seis meses. El SIGDE es de tal forma un centro muy joven y lo es en un doble sentido. Primero porque ha sido creado y empezó a organizar su trabajo muy recientemente y además porque tiene un equipo muy joven. De hecho, dos terceras partes de su personal tienen menos de 40 años y todavía más, casi la mitad son muchachos y muchachas de menos de 30 años de edad. Gracias. 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 Nosotros hemos podido aportar a estas cuestiones una atención limitada sin embargo y siendo una problemática absolutamente crucial es algo respecto de lo cual tenemos algunas iniciativas en marcha en los diferentes casos intentamos impactar sobre sobre la realidad de diversas formas en algunas ocasiones como ya expliqué mediante el diálogo y el acompañamiento de sectores sociales específicos como los pueblos indígenas o los pueblos indígenas o los pueblos indígenas o el campesinado también mediante la contestación de los discursos hegemónicos lo que supone construir nuevos discursos que apuestan por opciones institucionales y de organización social que propicien una democracia sustantiva la universalidad de los derechos humanos la inclusión y solidaridad claro que todo esto ha de concretarse en propuestas específicas de política pública o en aportes a la capacidad organizativa de propuesta de políticas y de construcción social de determinados sectores sociales en el proceso se han formulado se ha formulado una propuesta para la creación de la cátedra José Calvo Fajardo para la soberanía y seguridad alimentaria al tiempo que se logró poner en la web nuestra revista digital rupturas en el primer caso y aún cuando la cátedra no ha sido oficialmente aprobada sin embargo se ha llevado adelante procesos de diálogo y colaboración con diversidad de organizaciones e instituciones vinculadas con el agro por su parte la revista rupturas ha publicado cumplidamente cada número semestral empezando en julio 2011 recientemente recibió su indexación por parte de la tíndex con una excelente calificación varios de sus artículos han recibido hasta más de 500 incluso más de 600 descargas el CICDE es por lo tanto un proyecto académico que busca construir conocimientos científicos desde un compromiso honesto con la búsqueda de la verdad pero de forma que ese conocimiento de forma que ese conocimiento pueda significar algo valioso para las realidades sociales a nuestro alrededor que no se quede pues en un ejercicio académico auto justificado y autocontenido en cambio es un ejercicio académico social e históricamente situado el cual debe encontrar su justificación en su capacidad para dialogar con los diversos sectores sociales y con las realidades concretas hacia las que orientamos nuestro trabajo nuestro quehacer pretende entonces tener una faceta política claramente orientada que se construye desde lo alternativo y desde la independencia no obstante lo cual es y debe ser un trabajo científico con todo lo que ello implica y exige a fin y al cabo somos parte de una universidad pública la cual la cual es una institución académica que ha sido creada por decisión social colectiva con el encargo específico de educar, formar cuadros técnicos y profesionales producir conocimiento, fomentar y difundir el arte y la cultura y propiciar el desarrollo del pensamiento esa es la naturaleza propia de la universidad y en ese contexto se sitúa el CIGLE siendo que en nuestro caso la responsabilidad que se nos asigna es hacer investigación y generar conocimiento en problemáticas vinculadas a la cultura y desarrollo la UNED no es una institución pública como cualquier otra no somos un sindicato o una empresa privada somos una universidad y en el caso concreto del CIGLE un centro de investigación por ello debemos abocarnos con el encargo adicional de que debemos hacer investigación de alto nivel y que en lo posible esta debe articularse y enriquecerse en el diálogo y la colaboración con las otras dos áreas sustantivas de la academia, la docencia y la extensión o acción social hacer investigación que aspira a la excelencia científica y el rigor intelectual no es tarea fácil sobre todo en un contexto cultural desacostumbrado a la reflexión crítica y al debate respetuoso y fecundo en nuestro caso la tarea se facilita en cuanto contamos con un equipo de gente muy joven en su mayoría que es sumamente talentosa y entusiasta hay ahí una riquísima materia prima desde la cual crecer y brillar y de hecho en tan solo dos años el CIGLE ha ido acumulando logros importantes cuya significación se agranda al tomar en cuenta la limitación de recursos esos logros, no titubeo en afirmarlo, son el mérito de este equipo humano dispuesto al trabajo tesonero incluso en condiciones muy limitadas la juventud que hay en el CIGLE demanda desarrollar una visión de mediano y largo plazo desde la cual consolidar un equipo, consolidar ese equipo vincularlo de forma estable a la universidad y propiciar su formación al más alto nivel incluso doctoral entre tanto en el CIGLE se ha ido consolidando paulatinamente un esfuerzo de reflexión crítica y no teórico, epistemológico y metodológico no es fácil en cuanto se trabaja con recursos limitados no obstante lo cual también ha de bregarse con una presión extrema por los resultados hemos venido desarrollando protocolos de trabajo que aspiran a garantizar hemos venido desarrollando protocolos de trabajo que aspiran a garantizar excelencia y calidad en nuestro quehacer investigativo en general y hasta la fecha hemos favorecido el diálogo académico y la reflexión compartida a lo interno del centro y con el enriquecimiento de investigadores externos como instrumento para alimentar los procesos de revisión y aprobación de los proyectos como de revisión y aprobación de los informes de investigación en ese sentido intentamos algo diferente a lo que es usual en otros centros o institutos de investigación los cuales usualmente privilegian la evaluación externa y anónima por nuestra parte lo que intentamos es validar la idea de que la academia se construye desde el diálogo y el debate respetuoso y que la ciencia misma para desarrollarse supone esencialmente eso un compartir ideas y propuestas en forma abierta y sin restricciones con el único requisito del respeto mutuo en ese sentido mi propuesta es una decir todo cuanto tenga y deba decirse a propósito de cada cuestión sometida al debate académico en nuestro centro pero hacerlo siempre con el debido respeto y cordialidad desde los distintos programas y proyectos del centro se han ido precisando preguntas teóricas, epistémicas y metodológicas no podríamos decir que en ningún caso hayamos podido alcanzar ni mucho menos respuestas definitivas el solo formularse las preguntas supone plantearse un reto exigente en ese sentido este seminario es un espacio donde esas preguntas están siendo retomadas y donde se buscan nuevas y mejores nuevas y mejores respuestas ya no voy a extenderme mucho más porque no me va a alcanzar para leer la página que me queda básicamente lo que quiero es redondear la idea en términos de que en el proceso de construcción de nuestro centro ha habido un trabajo no tan sistemático como quisiéramos pero relativamente continuo, relativamente sostenido de reflexión alrededor de un conjunto de preguntas teóricas, epistemológicas y metodológicas que son preguntas que además se vinculan con la responsabilidad que hemos asumido y que tomamos muy en serio de acercarnos a las realidades concretas a los actores sociales concretos de dialogar y acompañar a esos sectores sociales de aprender en diálogo respetuoso y paritario con esos sectores sociales hay preguntas que tenemos formuladas alrededor de todos estos asuntos preguntas en cuyas respuestas seguimos buscando preguntas para las cuales no tenemos una respuesta definitiva un poco esperamos que este seminario sea un espacio donde avancemos hacia el hallazgo de esas preguntas que aquí haya un enriquecimiento en el proceso de respuesta a esas preguntas que ese enriquecimiento se haga dialogando con gente de las escuelas de extensión, de otras unidades académicas, de los centros universitarios con estudiantes de la UNED lo cual para nosotros es importantísimo y que eso sea un espacio no sólo para tratar de avanzar en el proceso de contestar nuestras preguntas sino un espacio para articularnos, para colaborar, para fortalecer comunidades científicas comunidades de gente investigando de gente tratando de desarrollar la ciencia alrededor de los temas de la sociedad y la cultura un proceso pues de ampliación y fortalecimiento de esas comunidades donde el CICDE pueda avanzar de la mano con gente de otras unidades académicas de la UNED y con gente que no solamente es de aquí de Sabinillas sino de los centros universitarios alrededor del país y con los propios estudiantes que para nosotros es tan importante poder incorporarlos a nuestros procesos de investigación Muchísimas gracias Muchísimas gracias Luis Paulino Ahora darle la palabra al compañero Jorge Hernández distinguido académico, pensador y en especial diría yo luchador en el buen sentido de la palabra de causas justas y en especial de sectores que diríamos afligidos o que se han visto afligidos porque no ha sido así en épocas anteriores pero que en la actualidad sí es un gusto tenerlo en esta mesa Jorge Afligidos pero no se aflojan No pero no se doblan No se doblan Bueno, muchas gracias por la oportunidad y realmente muy contento de tenerlos a todos y todas acá en esta sala de conversación que estamos habilitando en estos tres días Yo voy a referirme a uno de los tres programas que integran este centro, el SIGDE que es el de el PROICAM que tiene un título largo es el programa de gestión de alternativas de organizaciones indígenas y campesinas mesoamericanas y que como ya Natalia nos explicó está orientado en cuatro líneas de trabajo una línea que tiene que ver con el apoyo a comunidades a propuestas que surgen desde comunidades una segunda línea que tiene que ver con el apoyo a organizaciones agrarias, campesinas una tercera que está centrada en la búsqueda de alternativas de economía específicamente en lo que tiene que ver con la economía solidaria y una cuarta línea que ahonda en el tema de la seguridad la soberanía alimentaria bueno, el SIGDE tiene un objetivo global y tiene tres objetivos particulares para cada uno de sus programas en el caso nuestro es, leo, concebir espacios de investigación científica que articulen el quehacer de la universidad con las organizaciones campesinas e indígenas de la región mesoamericana con el fin de generar respuestas rigurosamente fundamentadas que promuevan y apoyen el desarrollo autónomo de estos actores sociales pero el SIGDE también tiene un cuarto objetivo que es común a todos los programas y que está centrado principalmente a abrir espacios y opciones de intercambio, colaboración y acompañamiento con las organizaciones de la ciudadanía así como con instituciones del sector público con el fin de promover la reflexión sobre alternativas de desarrollo en materia social, cultural, ambiental, económico e incentivar el debate y la propuesta de materia en materia de política pública entonces nosotros como SIGDE por supuesto seguimos este objetivo general del programa pero intentamos también recoger mucho de este cuarto objetivo que engloba al centro en la práctica nosotros tenemos una propuesta de objetivos más específicos uno más orientado a que nuestro trabajo como programa sirva para sistematizar opciones o alternativas que le sirvan a los actores con los que trabajamos un segundo objetivo más particular también tiene que ver con el acompañar o profundizar en alternativas o propuestas o experiencias exitosas que de por sí ya las organizaciones ya los sectores campesinos, comunidades tienen un tercero es la parte más de proyectar la capacitación de manera participativa a partir de los hallazgos a partir de la investigación y un cuarto objetivo muy específico también que tiene que ver con no posible con nuestros insumos de investigación acompañar en la incidencia en la incidencia que ellos como actores sociales requieren y necesitan quizás decir que que el SIC de perdón, que el PROICAM me parece a mí surge por varias circunstancias hubo un texto que hicimos en el 2007 algunos tal vez lo se lo han encontrado por ahí de organizaciones rurales de Costa Rica y es un texto para una unidad didáctica que nos correspondió elaborar esta bandida de CINIA me metió en ese enredo en su momento como directora de la Escuela de Ciencias Sociales lo tenemos aquí hoy hijo de mi alma y entonces a partir de esa unidad didáctica pues hubo toda una reflexión y la necesidad de darle una continuidad al tema a nivel de la universidad yo le quiero reconocer a CINIA que ella insistió mucho en esto y yo creo que efectivamente yo estoy acá y mucho por CINIA y la otra persona es Marlene 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 Víquez sí, Marlene Víquez que en su momento era parte del consejo porque ella insistió en que hubiera esta línea de trabajo que hoy estamos concretando dentro del SICDE tal vez esa es una de las razones por el surgimiento de este programa también el hecho de que por décadas hemos venido trabajando con las organizaciones agrarias varios de los compañeros que estamos en este programa y también que lo que nos gustaría es que esto sea un instrumento al servicio de las organizaciones esa es la intención porque las organizaciones como tales han venido a menos en todo sentido y no tienen capacidad real para implementar unidades de análisis de apoyo de investigación por sí mismas quizá la universidad pueda cumplir esa labor en ese sentido como como algunas de las características que tiene que tiene que tiene el el PROICAM me parece a mí que que es esta vocación de trabajo con los sectores agrarios eso es una un elemento fundamental que intentamos hacer actividades de cobertura nacional por ejemplo yo recuerdo el foro sobre economía solidaria que hicimos en noviembre del 2010 la feria sobre economía solidaria en esa fecha también el foro de lanzamiento de la cátedra José Calvo de noviembre del año pasado el taller con organizaciones agrarias que recién hemos realizado etcétera entonces hay actividades de orden nacional que involucran a todo el sector el hecho de que intentamos hacer un trabajo participativo en todas las etapas del proceso de la investigación con las organizaciones con las que operamos y que en lo posible tenemos una voluntad de trabajar con otras unidades académicas de la UNED yo citaría acá en diferentes momentos el trabajo que hemos hecho con extensión con ciencias sociales con gestión local con educación con centros universitarios como el de Guápiles Pérez Celedón Acosta Orotina Parrita Quepo San Carlos y por supuesto con el CITED que es una experiencia única e importante que tiene la UNED como institución nos parece que hemos venido explorando temas como el tema de agricultura familiar de enfoque territorial de los temas agrarios de mercados locales de economía solidaria de fortalecimiento organizativo de cambio climático en lo que tiene que ver con sus efectos en la pequeña producción campesina sobre incidencia y políticas públicas en el agro sobre seguridad soberanía alimentaria estos algunos de los temas en los que nos estamos metiendo no es que estemos diciendo que somos expertos ni mucho menos sino que estamos explorando lo que vamos avanzando en ellos y nos preocupamos porque los miembros de este programa estén de alguna manera vinculados a los campos de trabajo bajo su responsabilidad por supuesto bajo criterios de respeto y de diálogo permanentes con los actores quizás para cerrar algunos resultados me parece que como programa y que estamos obviamente iniciando el proceso y esto está para largo y que quisiéramos que fuera para largo para hacer realmente una linda alianza estratégica universidad sectores campesinos este pues podemos decir que como resultados tenemos artículos de revistas publicados varios cinco proyectos de investigación la actividad de cobertura nacional que antes hacía alusión la promoción y el reconocimiento del trabajo de un de un señor sumamente especial de este país un agricultor un campesino neto pero que por una serie de circunstancias logra llegar a ser hasta doctor en entomología un hombre muy muy humilde de una sapiencia excepcional don José Calvo Fajardo creo que este programa junto con el centro ha logrado como promover y reconocer ese esfuerzo de este señor la creación de la cátedra que ahí estamos oficialmente no está creada pero en la realidad está trabajando muy fuertemente la articulación con las otras universidades en el campo de los temas agro campesinos la articulación con organizaciones agrarias y a mí me parece importante también señalar sin pensar que estamos haciendo un trabajo excepcional pero si vale la pena decirlo hemos también ayudado a la articulación de los actores sociales que tienen que ver con el agro en este caso en particular lo más reciente el trabajo de articulación de organizaciones campesinas y organizaciones cooperativas que han venido trabajando y que tuvo su autizo fuerte el 20 de agosto pasado cuando de manera conjunta y por el trabajo de apoyo que hicimos nosotros también pues se logra esta marcha y esta negociación que concreta lo de impuesto de bienes inmuebles perfecto no no yo voy aquí rapidísimo y ya me me sacaron la amarilla dichosamente bueno entonces este estos son algunos de los productos que me parece que podemos venir a esta mesa y señalarlos si hubiera chance ahora luego podríamos ampliar o los compañeros míos del programa por último decir que como programa también nos hemos preocupado por tener algunos amarres algunos vínculos algunas alianzas a nivel internacional y aquí yo podría hablar de la relación que tenemos con el programa de economía solidaria a nivel centroamérica el pecosol con el programa a nivel latinoamericano el ripes que es un proyecto global casi pero que tiene un capítulo para américa latina y que somos parte a nivel del pecosol la self que es una instancia de facilitación de procesos de liberadores a nivel latinoamérica y que si Dios quiere y el diablo se hace el sordo pues tal vez podamos estar con él en este en un próximo foro que va a realizar el self decos que es una coordinación de trabajo a nivel de educación popular la remis de latinoamérica de ecuador que trabaja mucho en el enfoque de economía de economía familiar y una instancia que se llama acción colectiva mercado y política pública que tiene una unidad de investigación y que es del CIRAS de Francia entonces estos son algunas de las de las vínculos que tenemos pues muchas gracias por la atención muchísimas gracias Jorge y para para proyectar si bueno para cerrar estas exposiciones en esta mesa de discusión la compañera Sinia Zúñiga conocida distinguida y querida compañera y en algunos casos mentora dice Jorge guía en otros y evidentemente con una gran experiencia como investigadora como docente y como extensionista aquí en la UNED a quien le doy la palabra gracias gracias yo no sabía que era eso pero humildemente muchas gracias gracias a ustedes por estar esta tarde acá y realmente que que es un gusto es un gusto compartir y quiero bueno hacer una reflexión con ustedes dos ideas generales me interesa plantear la primera es que la temática del programa el programa es cultura es un nombre un poco largo cultura local y comunitaria y sociedad global procultura entonces la primera es que la temática del programa constituye una fuente de diversidades y complejidades investigativas la otra idea relacionada es que la constitución del programa es mucho más que el desarrollo de sus proyectos específicos porque supone un proceso de interaprendizaje que es también un proceso intersubjetivo entre nosotros y con los sujetos de nuestras investigaciones de manera que la experiencia de hacer investigación es al mismo tiempo la experiencia que nos forma como investigadores y como programa de investigación entonces en relación con el emocionante y difuso objeto de estudio del programa tendría que decir que investigar la cultura es aventurarse a estudiar algo que ha sido definido de múltiples maneras o lo que es lo mismo no ha sido definido del todo definir la cultura en términos generales no es tampoco una preocupación de mayor orden en estos momentos en que hay una efectiva pérdida de legitimación de los llamados universales de la cultura en tanto estos fueron construidos desde el lugar del poder es decir desde el poder y saber colonial blanco antropocéntrico y patriarcal reconociéndose cada vez más las múltiples mediaciones epistémicas y geopolíticas que determinan la cultura y exigiendo frente a esto su estudio de forma situada y contextualizada creo que en eso lo comentaban nuestros expositores de la mañana con la advertencia anterior acerca de la diversidad de perspectivas teóricas podemos mencionar que la cultura como dimensión del mundo de la vida con toda la institucionalidad y estética que le es propia es considerada al mismo tiempo un espacio de disputas de consensos y conflictos de identidades y de diferencias una arena en la que se juega la dinámica la dinámica del poder se crean justifican y ejercen dispositivos de control y disciplinamiento sociales y donde se levantan las resistencias un lugar de enunciación de múltiples discursos y producción de significados hegemónicos y contrahegemónicos en donde se instalan sistemas de dominación y encasillamiento se justifican relaciones de colonialidad y racialidad un espacio en el que se construyen cuerpos individuales y sociales se generan realidades y virtualidades diversas la cultura dice García Canclini se presenta como procesos sociales y parte de la dificultad de hablar de ella deriva de que se produce circula y consume en la historia social la cultura es también según lo conciben los pueblos indígenas una fuente de saberes milenarios de enseñanzas ancestrales de diversos cursos de acción y alternativas de vida es una expresión de la cosmovisión de la realidad del ser humano con la naturaleza y el universo estudiar la cultura supone entonces procesos de investigación tan diversos e incluso adversos como actores sociales espacios tiempos y visiones del mundo estemos interesados en considerar supone también un profundo compromiso social y una actitud crítica permanente siendo tan diversa el área de la cultura como objeto de investigación es la especificidad de los proyectos en sus enfoques metodologías precisiones temáticas y reflexiones teóricas las que irán perfilando poco a poco en la práctica y en la vivencia de sus investigadores la manera en que nos vamos acercando desde dónde y cómo lo hacemos a los actores y a los problemas sociales por eso antes que describir los proyectos que estamos llevando a cabo dentro de ProCultura yo quisiera aprovechar este espacio para comentar cómo estos proyectos sus lugares sus actores sus tiempos se integran en nuestras propias vivencias y reflexiones personales como investigadores marcando nuestras miradas sensaciones preocupaciones e intereses individuales y grupales en una relación que va perfilando nuestras identidades como investigadores y construyendo a la vez la identidad y diversidad propia del programa lo excitante del trabajo investigativo no es entonces solo el servicio y la proyección de la universidad consustancial a nuestras responsabilidades laborales ni siquiera la fundamental experiencia profesional que se va cargando en las hojas de vida en nuestro capital social diría Borgiu para acceder a nuevos puestos y oportunidades de trabajo algo nada despreciable en las prioridades de todo trabajador especialmente cuando se es joven como ocurre con la mayoría de los investigadores de ProCultura la aventura de la investigación es fascinante en tanto las temáticas que nos ocupan las experiencias que llenan nuestras agendas y nuestros tiempos las emociones y las reflexiones que nos animan y las dudas que nos invaden originadas en el trabajo investigativo se encarnan también en nosotros edificándonos personal y socialmente así la construcción del programa es al mismo tiempo la construcción de un equipo de trabajo de su capacidad de trascender sus propias formaciones disciplinarias e intereses individuales así como su capacidad de vincularse con los sectores sociales que son prioritarios para una universidad pública como la nuestra ProCultura es lo que somos hacemos pensamos y logremos reflexionar juntos sus investigadores sus investigadores e investigadoras y la pertinencia social y cultural que logremos desarrollar con nuestros proyectos en cuanto a la experiencia vivida en la investigación durante estos dos años nos hemos ocupado en varias temáticas que si bien fueron de alguna manera perfiladas como intencionalidades desde que se creó el SIGDE es con el avance de nuestros primeros proyectos que empezamos a darles contenidos específicos y situados la fenomenología el materialismo histórico el análisis del discurso los estudios de memoria los estudios subalternos los estudios poscoloniales los estudios culturales y la llamada epistemología del sur son enfoques y vertientes analíticas presentes no solo en las definiciones y metodologías de nuestros proyectos sino también en la perspectiva con la que pensamos y valoramos nuestras propias experiencias personales y como investigadores cuatro relatos cortos de las reflexiones acerca de la experiencia vivida por los investigadores del programa durante estos dos años contribuyen a ofrecer una idea más clara acerca de lo que he mencionado hasta ahora no los voy a leer todos los invito que lo vean en la página solo voy a destacar algunos pequeños comentarios a destacar de lo que ellos han comentado para poder concluir Julio cuando hablo de un proyecto pienso en lo que hacemos todos los días cuando nos cuando reímos deseamos y diamos logros colectivos hacia las investigaciones que nos competen donde buscamos colaborar y programar nuestros esfuerzos la dinámica del entorno urbano tiene un sentir introduce en la vida cotidiana un trato permanente y constante con individuos desconocidos a pesar de ese anonimato hay lugares y significaciones compartidas que se manifiestan en la vida y los espacios públicos esa es la riqueza de la ciudad donde las más diversas personas se encuentran y desencuentran en un espacio que tiene la potencia positiva la potencia positiva a la interculturalidad de la ciudadanía y por ello no es deseable que las ciudades y sus espacios de habitación sean amuralladas cerradas segregadas clasistas lo que al final de cuentas es la negación pura del bienestar común del bienestar común paulo mi experiencia en el programa procultura nace apenas un año y dos meses durante este tiempo he estado involucrado en el proyecto de representaciones sociales y convivencia urbana en el barrio Cristo Rey y barrio Escalante ambos de la ciudad de San José para un investigador joven esta es una oportunidad de aprender sobre la ciudad los barrios San José su historia su oportunidad para vivir la polarización los contrastes del desarrollo nacional y como estos se han cristalizado en sus barriadas transistadas por barrio Escalante es sentir una subjetividad de clase una cultura burguesa que poco a poco decae decae en tanto este barrio José Fino envejece y envejece porque sus habitantes son en su mayoría adultos mayores por su parte barrio Cristo Rey puede sostener hoy con casi toda certeza que es el barrio más antiguo de la ciudad de San José barrio obrero proletario de clase baja cosmopolita diría Don Cholo este adulto mayor que nos relató a Julio y a mí de las huelgas en las que participó de la guerra del 48 de la persecución y asesinatos políticos que sufrieron los comunistas costarricenses posteriores a la victoria de Pepe Figueres bueno ahí seguimos el proyecto y el programa también ha sido una ocasión para sentir la muerte y la vida de la ciudad muerte y vida producto de la praxis histórica biográfica de cada uno de los habitantes de estas barriadas insertas en la gran historia del país con sus cambios sociales políticos y económicos Procultura ha sido un espacio para reconocer una pasión cuyo objeto del deseo es la ciudad un espacio para reconocer la belleza de San José un lugar y una posibilidad para reivindicar la memoria de una ciudad que muchas veces no habla de la historia que discurrió y discurre aún hoy por sus parques bulevares calles y avenidas aceras pero centralmente por sus barrios Juan durante el proceso de la investigación sobre la lucha de sedulación indígena se han vivido diversas experiencias relacionadas con los tiempos de la investigación y sus significados para cada uno de sus investigadores los tiempos que en dos años de proyecto han llenado de vivencias subjetivas a todo el equipo del proyecto presenta una experiencia especialmente diferenciada la del único investigador que no estuvo presente en el proceso de la lucha de la sedulación en la década de los 90 que es Juan seguimos y hay otras partes ahí voy a estoy entresacando en el proceso de investigación hay una misma temporalidad para todo el equipo del proyecto definida por las acciones y tareas que se programan sin embargo con la vivencia de estas acciones y tareas tiene una connotación subjetiva distinta para cada persona resultante de sus responsabilidades particulares dentro del equipo el saber urbano e indígena sobre la duración del día y la noche se experimentan diferenciados en cada espacio mientras que en la noche urbana el uso de las tecnologías y energía eléctrica es común en la noche indígena la noche se presenta más directamente vivenciada pues el uso de la energía eléctrica es menor que en la urbe hay entonces otro cálculo temporal sobre la coordinación de los tiempos para investigar la noche en las reuniones en la zona urbana suele durar más que en la zona indígena donde la duración del día suele alargarse sin duda a dos años de investigación el proceso subjetivo de todo el equipo de investigación ha notado la presencia de las múltiples duraciones como experiencia interna tanto como experiencia compartida Pablo Sivas participar en esta investigación ha sido todo un reto por ser algo diferente a lo que he hecho siempre tuve el sueño de escribir sobre esta lucha por la sedulación y poder participar en esta investigación fue una experiencia muy enriquecedora tanto el trabajo grupal donde estuvimos platicando y recordando estos 20 años que han pasado de cómo recorrer de nuevo así como recorrer de nuevo los territorios estar con mis hermanos de lucha en sus casas y aprender cómo ellos y ellas experimentaron esta lucha igual Pablo sigue hablando tengo que decir que la UNED poco a poco ha logrado ir entendiendo nuestras expectativas como pueblos indígenas ser parte de un gran equipo como somos los que estamos llevando esta investigación me ha permitido crecer poder conocer más y hacer un trabajo de equipo también en la lucha que llevo actualmente me ha ayudado a poder desplazarme y tener un trabajo contar con un seguro que para nosotros es muy difícil sentir sentirse apoyado por la universidad para uno como indígena es muy gratificante y estar en el SIGDE con don Luis Paulino y con todos nosotros aquí menciona Pablo ya casi termino por último el participar como investigador creo que la UNED nos reconoce nuestros derechos como pueblos milenarios por lo que espero que cuando este proyecto quede concluido sea todo un éxito y podamos desarrollar otros más ya que se hace necesario seguir investigando y escribiendo nuestras luchas y nuestros procesos desde nuestras propias experiencias vividas desde nuestras palabras y nuestras voces como puede observarse con los proyectos en curso nos hemos adentrado ya en interesantes reflexiones sobre el cambio cultural en la ciudad el cual se origina entre una y otra generación de pobladores entre lo público y lo privado entre mujeres y hombres mediados como están por la reconfiguración que ha hecho del espacio urbano y del tiempo presente la economía la tecnología las migraciones la acción del estado y también la ausencia del estado es decir por esas grandes tendencias que las traerlas se observan números tablas cuadros curvas y gráficos y que al concretarlas se torna mujeres hombres niñas adolescentes calles alimentos casas bares empleos sonidos y olores la investigación nos ha empezado a llevar por los intersticios de la convivencia y la desconvivencia por las expresiones de lo local y lo global del pasado y del presente de la dentro y de la fuera que en el mundo de la vida cotidiana discurren como complejas interrelaciones y múltiples narrativas y construcciones simbólicas que se articulan y hacen de cada barrio un espacio único un entremedio en el que se crean identidades particulares dentro del plano aparentemente homogéneo de la ciudad cuánto conocen la ciudad los planificadores urbanos y los tomadores de decisiones de las políticas públicas también nos hemos acercado de varias maneras a los intereses de los pueblos indígenas quienes planean quienes plantean verdaderos desarrollos ok quienes plantean verdaderos desafíos a las ciencias sociales y a las universidades pensar la realidad desde otra parte desde otra matriz civilizatoria desde otro proyecto político desde una modernidad otra que construya la unidad a partir de la diversidad e integre las diferencias no como inclusión subordinada sino como democracia cultural implica mirar críticamente las históricas y racializadas relaciones entre el estado y los pueblos indígenas y entre el saber científico moderno y el saber milenario de estos pueblos supone ante todo como la firma repetidamente Boaventura de Sursa Santos repensar reconstituir y crear los sustantivos con los que analicemos la realidad pues asistimos a una especie de implosión del paradigma occidental en donde las teorías las metodologías y los supuestos epistémicos que han orientado por años el trabajo de investigación científica y labor teórica parecen divorciarse y carecer de validez para comprender el cambio histórico y para construir nuevos horizontes de sentido frente a la crisis global que nos caracteriza hoy día los pueblos indígenas sus sabios líderes y pensadores junto con algunos intelectuales latinoamericanos han contribuido grandemente a cuestionar y resignificar conceptos hegemónicos como los de desarrollo derechos naturaleza espiritualidad vida estado sociedad interculturalidad comunidad gobierno y poder en este escenario los estudios históricos y de la memoria para recuperar las experiencias políticas los estudios del territorio y la geopolítica la reconceptualización de la interculturalidad más allá del reconocimiento y respeto de las diferencias son exigencias investigativas para un programa como el nuestro identificar nuestros temas y proyectos pasa necesariamente en nuestro caso por atender los temas de investigación que reclaman los propios indígenas pasa también por la incorporación plena de sus miembros en los equipos de trabajo y ante todo pasa por la conceptualización de la realidad desde otro esquema de valores desde otros horizontes del futuro no occidentales de esta manera el programa de cultura local comunitaria y sociedad global del CICDE ha empezado a dar ya sus primeros pasos como programa de investigación los temas de ciudad y los temas relacionados con los pueblos indígenas no solo son pioneros sino también prioritarios junto con los temas de seguridad ciudadana la violencia y el ejercicio del poder en sus múltiples expresiones ya termino para esto uno de nuestros mayores desafíos es la construcción misma de nuestro equipo de investigación los procesos transdisciplinarios e interculturales que logremos desarrollar y el diálogo académico e interaprendizaje para construir el programa muchas gracias muchísimas gracias y en la programación tenemos un espacio de alrededor de 20 minutos para intercambiar comentarios consultas preguntas creo que como estamos transmitiendo en espacios interactivos sería conveniente mencionar el nombre y la dependencia aunque creo que la mayoría aquí nos conocemos pero dado que hay una transmisión a otros a otros espacios físicos sería bueno hacer esa mención hola ya bueno vamos a aprovechar estos 20 minutos en una primera ronda yo creo que sí una única ronda dice Luis Paulino lo que lo que les surja y que les parece que que podría ser interesante para la sala para para reflexionar en torno de esto que nos han ofrecido bueno a mí me gustaría celebrar de verdad la participación de los tres compañeros y la compañera para efectivamente decir que nos hemos acercado el programa de gestión local y la dirección de extensión con el SIGDE en puntos de convergencia fundamentales para la producción del conocimiento y para la generación de alternativas de desarrollo endógeno y participativo de nuestros de nuestra población meta universitaria y desde ese punto de vista tenemos un fuerte una fuerte coincidencia de enfoque de objetivos de propósitos de educativos como universidad ambos programas a ambas ambos institutos y desde eso desde ese marco de intercambios y acercamientos vuelvo a ver importante la forma como podemos coayuvar esfuerzos recursos de manera más sistemática y más continua y ahí tenemos un reto importante como en general la coordinación y el intercambio entre dependencias de nuestra universidad y con otras universidades en donde todavía tenemos deudas de por medio yo quisiera decir que en ese papel del marco en que los anteriores panelistas nos colocaban de generar un conocimiento contra hegemónico y alternativo y también hay un enorme reto conjunto de ambos programas y yo lo ubicaría desde el desmontaje de una hegemonía ideológico política y cultural de las clases dominantes que efectivamente se ha logrado consolidar en los últimos tiempos y particularmente ahí creo que hay una agenda importante de temas como un mapeo de actores como gestión de territorio como gestión de resolución de conflictos como desarrollo de nuevos liderazgos y formas organizativas particularmente con el PROICAM pero también igual con el programa de cultura y desarrollo desde el tema de trabajo que hemos venido haciendo en el técnico de gestión local indígena y creo que ahí me parece importante ahondar en el tema político con la extensión de ese significado político para el desarrollo de capacidades políticas locales y para todas las escalas digamos de incidencia regional y nacional de estos actores yo preguntaría efectivamente cuál puede ser la agenda de una universidad que se tiene que colocar de cara a su misión y a su visión con estas poblaciones en el desarrollo de estas capacidades políticas locales y regionales y cómo ambos programas podrían coayuvar de manera concreta a posibilitar ese montaje hegemónico ideológico y político que tenemos por delante como contribución y como colaboración desde el plano educativo las universidades públicas y la UNED particularmente desde su misión visión gracias ítalo y de la federación de estudiantes el compañero Ronald Héctor Héctor Rodríguez de la federación de estudiantes quería hacer una consulta directamente al SIGDE para que nos cuenten un poco cómo es que el SIGDE articula con los estudiantes en aquellos procesos de investigación o en la investigación en sí y cómo podemos a partir de ahora incluir en el SIGDE una mayor cantidad de estudiantes para ir fortaleciendo aquella criticidad de los estudiantes que tienen que comenzar a hacer un trabajo final de graduación o que quieran desarrollar trabajos exitosos dentro de de su carrera gracias gracias si hay alguna otra pregunta Lidia Urbina de el Centro Universitario de Limón buenas tardes mi nombre es Lidia Urbina soy funcionaria del Centro Universitario de Limón mi pregunta es la es la siguiente quizás son dos para los compañeros para todos los del SIGDE han pensado ustedes en la forma de formar valga la redundancia ¿verdad? de formar desde el estudiantado de la UNED para que ya ellos vayan insertándose en el tema de investigación porque yo he asistido a capacitaciones de SENDEIS y se habla mucho de que las universidades no están cumpliendo con con la función de formar investigadores ¿verdad? que hace falta mucho en el campo de investigación también capacitar a los funcionarios de la UNED que estén interesados en el tema de investigación para que nosotros también vayamos ya desarrollando investigación en cada una de las regiones donde están inmersos nuestros centros universitarios solamente muchas gracias muchas gracias Lidia escuchamos ahora Pablo Sibar del programa de cultura procultura bueno yo no quería hablar pero voy a hablar porque hay dos cosas importantes con el proceso del SIG o sea yo un poco lo que he venido viendo entre el curso de la mañana y lo de ahora al estar metidos en un mundo globalizado y un mundo de desarrollo que piensa desde la economía en dinero este este proceso de investigaciones tiene que ir muy muy relacionado y yo siento que el SIG de ahí como lo hemos dicho y lo hemos visto desde el principio en estos años dos años que lleva ha sido muy valiente o sea porque hay que enfrentar todo un proceso de ese mundo globalizado y este y cuando se decía en la mañana o sea cuando las investigaciones más van dirigidas a a qué me produce a qué dónde dónde puedo vender y dónde puedo hacer mis cosas este yo creo que ahí el estudiantado y todo el mundo tiene que ponerse como decimos las barbas en remojo o sea de de pensar en un en un país nuestro y yo creo que lo que tenemos que pensar más en un país nuestro en una en una visión nuestra y y comenzar a trabajar yo creo que desde ahí el SIG va a tener que hacer un trabajo muy grande que lo viene haciendo pero tendría que profundizarlo mucho más en ese en ese proceso de de visualizar más una economía nuestra o sea yo creo que desde ahí está en ese en esos procesos porque nosotros como pueblos indígenas estamos enfrentando una serie de de cambios o sea una serie de nos meten el desarrollo por todos lados o sea y cuando nos oponemos a ese desarrollo por ejemplo el caso de Kis entonces nos ven como indios tontos o salvajes o brutos o sea que que no estamos pensando y que estamos interviniendo en un desarrollo yo creo que desde ahí los procesos de investigación tienen que hacerse porque yo creo que en el fondo no es que la población indígena nos opongamos a un es a la forma en que se está haciendo este proyecto y entonces yo creo que este pero la la parte gobernante la parte que ustedes lo han dicho que ha desplazado todo este proceso este no lo ve de esa manera verdad entonces ya yo me siento muy bien en el CIC realmente y yo este quiero expresar ese proceso porque ha sido un trabajo muy muy ardo y muy de enfrentar cosas y nosotros desde la población indígena estamos enfrentando esta situación y nos topamos con esa barrera de decir bueno es que aquí la parte teórica o la parte económica está por encima de cualquier cosa nos preocupa mucho gracias Pablo a ver yo creo que no hay más por el momento bueno yo quiero contarles que existe un tercer programa aparte de ProCultura y ProDicam y lo que pasa es que el coordinador de ese tercer programa soy yo entonces tenía que elegir entre hablo del programa hablo del CIGRI y en realidad debía hablar del CIGRI porque primero que nada soy director del centro ahora yo nada más les cuento muy rápidamente ese tercer programa que se llama Programa Globalización Cultura y Desarrollo el cual es un programa que parte de una idea muy simple pero a la vez muy rica y muy retadora que es la idea de que efectivamente como hace poquito lo mencionaba Pablo vivimos un mundo que se globaliza una globalización que se vive y se manifiesta por las vías más diversas a través de lo económico a través del comercio a través de las finanzas a través de la inversión ahí hay clarísimas manifestaciones de globalización la crisis económica es una crisis económica mundial porque efectivamente las economías están interconectadas y lo que pasa en Estados Unidos y en Europa repercute en China en Japón en Brasil y en Costa Rica y eso es una manifestación de la faceta económica de la globalización pero esa globalización tiene otras facetas también en la parte cultural en los flujos de información y a través de esa globalización cultural y esos flujos de información hay una serie de impactos en el nivel subjetivo personal interpersonal e intersubjetivo intersubjetivo las culturas se están transformando las identidades se están transformando dentro de un proceso de intercambios de intercambios simbólicos culturales discursivos que va mucho más allá de lo puramente económico bueno pero esa cosa global sin embargo siempre tiene manifestaciones a nivel de lo nacional de lo regional dentro de un país e incluso de lo local local dentro de las regiones de ese país entonces la idea del programa globalización es eso es investigar aquellos temas aquellos procesos de cambio de ruptura que tienen que ver con esto con esas situaciones donde lo local o lo regional o lo nacional está manifestando el impacto la ruptura de su interacción de su diálogo de su intercambio con esos procesos globales entonces dentro de esta idea del programa globalización ha venido desarrollando trabajos en varias líneas se ha venido desarrollando el tema de género incluso ya hay se comienza se está haciendo el esfuerzo por desarrollar investigaciones bueno se ha venido no es que ahorita apenas ya desde antes se venía haciendo el esfuerzo por desarrollar investigaciones desde una perspectiva feminista lo cual es sumamente innovadora en nuestro contexto se ha venido trabajando el tema de la sociología y la cultura y los cambios culturales relacionados con la religión hay Dago y André que por ahí han estado a cargo de eso se viene trabajando el tema juventudes un poquito se ha incorporado el tema juventudes limitadamente vinculado con el tema migración en lo económico en este programa globalización se han incorporado temas de mercados laborales de crisis económica hemos producido algunas cosas sobre crisis económica particularmente este servidor aquí sentado y sobre modelos económicos son de los temas que dentro del programa venimos trabajando reitero así muy rápidamente género y feminismo religión juventudes un poquito migraciones el tema de modelos económicos mercados laborales crisis económica vamos a tratar bueno hemos un poquito incorporado el tema de la crisis de la seguridad social en Costa Rica dentro de este programa globalización y esperamos trabajarlo más la crisis de la seguridad social en relación probablemente con el tema corrupción con dos facetas de un mismo problema queremos trabajarlo hacia el futuro entonces para contarle así muy rápidamente sobre lo que es el programa globalización se nos ha se nos han dado se nos han formulado varias preguntas todo el tema que nos planteó Héctor lo planteó doña Lidia la cuestión de cómo articular con los estudiantes bueno digamos que han habido pequeños esfuerzos por parte de nuestro centro de incorporar estudiantes básicamente estudiantes de horas estudiantes becados lo que llaman horas estudiantes hemos con relativo éxito en varios casos incorporado estudiantes con relativo éxito en términos de que no son tantos estudiantes como quisiéramos hubiéramos querido y haber podido incorporar a través de horas estudiantes más muchachos y más muchachos estudiantes de la UNED han sido relativamente pocos pero muy exitosos en términos del trabajo que se ha realizado han realizado excelente trabajo y yo creo que ellos han aprendido mucho ha sido una manera distinta de canalizar horas estudiantes en algo que le deja un valor agregado académico a los estudiantes y nos deja un valor agregado al SIGDI en términos de la colaboración como asistentes de investigación que ellos desarrollan ahora nosotros tenemos todo el interés de ir más allá de eso y uno uno de los objetivos principales de este seminario es eso uno de los objetivos principales que en este seminario tenemos es generar un espacio donde vamos a escuchar a los estudiantes vamos a dialogar con los estudiantes y esperamos que de ahí salga algo más concreto algo más específico podría ser en los términos que Carmen explicaba en la mañana el Instituto de Investigaciones Sociales tiene mesas o paneles donde los estudiantes pesiarios se reúnen con los investigadores del instituto y hay ahí procesos de apoyo de acompañamiento de los estudiantes en sus trabajos de grabación en sus investigaciones en sus tesis bueno eso es una alternativa que debemos explorar yo espero que podamos concretar ideas alrededor de eso a partir de este seminario lo que doña Lidia también decía la capacitación a funcionarios bueno este seminario en gran medida está también motivado por eso este seminario tiene dos o tres motivaciones gordas una es con los estudiantes otra es con funcionarios compañeros y compañeras académicas de la universidad de la escuela de otras unidades académicas como el Instituto de Formación y Capacitación Municipal al cual pertenece Ítalo y el cual Ítalo acá representa bueno tenemos el interés de que este seminario sea eso también un espacio para encontrarnos con estos compañeros y compañeras para compartir experiencias compartir preguntas compartir intentos de respuesta compartir avances en la medida que los hemos logrado incluso compartir dudas que las hay ¿verdad? no es que el SIGDE resolvió todo ni que ya tenemos todo listo y que ya tenemos el paquete hecho el combo para ofrecérselos a ustedes eso no existe ¿verdad? existe un esfuerzo como yo se los ponía y se los decía en esta pequeña exposición que hice tenemos muchas preguntas andamos en carrera detrás de esas preguntas estamos buscando las respuestas no tenemos las respuestas o tenemos respuestas parciales en el mejor de los casos este seminario es también una búsqueda de más respuestas para esas preguntas y queremos que esa búsqueda se comparta con compañeros y compañeras de las otras escuelas en un esfuerzo de capacitación de generación de capacidades de investigación un esfuerzo conjunto de generación de capacidades y un esfuerzo conjunto de enriquecimiento de la cultura investigativa de la UNED mucho ese es el objetivo del seminario y yo espero que efectivamente lo logremos exitosamente incluso el miércoles tenemos un espacio en la mañana que es con los representantes de escuelas de extensión instituto instituto de formación municipal el espacio de la mañana el miércoles es un encuentro con representantes de todas estas unidades académicas para profundizar el conocimiento el diálogo entre estas unidades académicas y el SICTE y en la tarde del miércoles es un encuentro con estudiantes en la tarde del miércoles básicamente los estudiantes van a tener la palabra vamos a generar ahí esperamos generar un espacio donde podamos desarrollar ese diálogo con los estudiantes y que de ahí salgan ojalá cosas lo más concretas posibles para seguir trabajando después de acá para que esto no se termine aquí no se termine el miércoles sino que después del miércoles hayan muchas cosas para seguir trabajando bueno ya no abuso más creo que es suficiente gracias muchísimas gracias yo antes de hacer un cierre que me solicitan hacer quisiera muy respetuosamente solicitarles a ustedes un aplauso para los cuatro expositores Jorge ah bueno usted quería referirse a una de las preguntas perdón Jorge yo voy a tratar de ganarme el aplauso no es que bueno realmente el tiempo que tenemos ustedes ven que vamos a gas pegado pero el tiempo es muy limitado y no tenemos chance de ahondar pero yo creo que el espíritu de este seminario es lanzar esas esas líneas de diálogo de conversación de oírnos en buena hora los aportes de la compañera Limón los de Héctor etcétera en ese sentido brevemente sobre cuál es la agenda que la universidad podría plantear respecto a los actores locales que planteaba Ítalo a mí me parece que ante todo nosotros tenemos que hacer un esfuerzo como universidad de sumar esfuerzos aquí no es SIGLE por un lado escuela por otro lado etcétera hay que sumar esfuerzos me parece que nosotros podemos evidenciar a las alternativas que están surgiendo desde los sectores indígenas sectores campesinos sectores de mujeres que se yo y podemos no solamente evidenciarlo sino que la universidad como tal puede acompañar puede darle seguimiento a esas cosas a través de las mismas escuelas a través de extensión no sé a través de los mismos centros universitarios que están directamente ahí donde se dan las circunstancias respecto a la articulación con los estudiantes que planteaba Héctor bueno concretamente en Pérez Celedón que estuvimos presentes ya ahí amarramos digámoslo así una reunión con estudiantes de de San Isidro para este 21 y luego tenemos para Ciudad Neile otra reunión yo creo que que ojalá pudieran los estudiantes involucrarse en los proyectos nuestros sería sumamente provechoso primero para nosotros y ojalá pudiéramos encontrar los mecanismos para que entren como investigadores dentro de los procesos por supuesto en la coordinación con don Luis Paulino para ver cómo lo lo coordinamos bien y bueno reiterar lo que decía Lidia reiterar que sí que esta capacitación a funcionarios que ella plantea este seminario abre la posibilidad de oírnos para ver de qué manera vamos concretando eso creo que podemos entre todos identificar los mecanismos para facilitar ese trabajo muchas gracias un minuto menos de un minuto bueno no está bien yo creo que don Luis Paulino ha sido bastante claro y específico con respecto a las inquietudes que ustedes han planteado yo nada más si quisiera decir que que el tema de la articulación pues es como una especie de nudo gordiano que nosotros tenemos en esta universidad históricamente verdad y que el quehacer y esa integración que están reclamando ustedes ahora de la docencia la investigación y la extensión es todo un desafío pero al mismo tiempo es una oportunidad yo creo que nosotros como UNED tenemos también la oportunidad de plantear digamos una perspectiva diferente también de cómo ser universidad y yo creo que nosotros por lo menos las experiencias que estamos desarrollando con todos estos programas por ejemplo el de gestión local y bueno todas las otras experiencias apuntan hacia esa dirección yo creo que eso es posible y bueno yo creo que no es casualidad que don Harold esté aquí tampoco como asistente académico de la vicerectoría académica yo creo que que hay planteado algo muy grueso a nivel institucional verdad que tiene que ver justamente con esa forma de formas de trabajo a nivel de las de las unidades académicas especialmente de las escuelas y bueno y con extensión también sin embargo yo creo que en esto yo creo como el poema y la canción se hace a camino al andar verdad y creo que nosotros hemos empezado a caminar y no solamente nosotros es que lo interesante es que los otros programas y en las otras unidades también o sea hay inquietudes hay trabajo que que va que va a tener que encontrarse y yo creo que ya ha empezado a hacerlo nosotros por ejemplo en el caso del programa nuestro ya con la escuela de ciencias sociales estamos también trabajando un compañero va a trabajar en un acompañamiento en un en el programa de ciencias policiales hay un proyecto de investigación que se está planteando desde el programa y eso es algo muy importante y nosotros estaríamos dándole un acompañamiento por lo menos la persona que forma parte del equipo de Pro Cultura también está ahí y yo creo que comienzan a atenderse puentes eso es lo que necesitamos y esto se va a ir dando porque pasa mucho por la actitud de las personas y yo creo que tenemos que tener una actitud abierta para eso y si la tenemos desde los distintos lugares pues va a ser mucho más fácil yo creo que yo tengo la esperanza de que de que ya hemos empezado ese camino gracias sin no deja de ser provocador decir uno lo que piensa bueno más cuando sin y empieza a decir que no es casualidad que estoy yo aquí no me provoque sí que no hay tiempo me lo voy a robar antes de entregar aquí los certificados de reconocimiento en mi humilde opinión el SIGDE no deja de ser una de las múltiples caras de la UNED eso que significa e interpreto existen otras caras como centro de investigación tiene una misión tiene una perspectiva desde esa posición de investigación y busca y entiendo yo que esta es una de las razones gruesas que habla Luis Paulino busca interactuar articular vincular con otras caras de la UNED los centros universitarios las escuelas los institutos los estudiantes y bajo esa premisa y con lo que han expuesto aquí los compañeros y entendiendo el espíritu y el desarrollo hasta ahora joven dice Luis Paulino pero desarrollo del SIGDE yo diría que es un reflejo y una realidad desde esa digamos desde esa perspectiva que es una de las múltiples caras de la UNED de la razón de ser de existir de la UNED y diría de la UNED nueva que se enfrenta a los retos de la globalización a las problemáticas de las comunidades o de las regiones y de la UNED vieja que en la época de Uduber se creó con una visión muy futurista una universidad regionalizada una universidad con sensibilidad y con una perspectiva social y en ese contexto el SIGDE se convierte en una en una parte de lo que es de lo que es ser universidad mediante la creación de un espacio de construcción de conocimiento o sea una universidad es eso un espacio de construcción de intercambio de gestión de ese conocimiento en un entorno y con una perspectiva clara con un prisma claro de sensibilidad social de de arraigo en esos procesos culturales y evidentemente con una con una actitud Luis Paulino dice que de crítica yo diría de rebeldía también porque no se pueden dar ese digamos ese permiso decir bueno de forma rebelde en buen sentido de la palabra nos damos la autorización para para analizar esos procesos y seguir buscando esas respuestas a múltiples preguntas en múltiples contextos y uso esa expresión porque recuerdo muy bien una experiencia de un congreso con la compañera CINIA en donde hablábamos de los múltiples contextos yo en mi formación como biólogo difícilmente conocía de eso y aprendí de CINIA en ese momento de que eran los múltiples contextos y creo que hoy se ve reflejado esa esa forma de ser esa forma de pensar de las personas porque el SIC de hoy yo creo que es lo que son las personas que lo conforman y me alegra mucho que haya muchos investigadores jóvenes en el centro lamentablemente por la situación laboral que viven pero no deja de ser un reflejo precisamente de la realidad en la que está inmersa la UNED y en la que está inmerso el país o sea no deja de ser eso parte de esa realidad entonces ya después de que me provocaron y me pusieron a hablar me puse yo a hablar otorgarles este reconocimiento a la compañera Nantaria Doble por su participación como ponente muchísimas gracias a don Jorge Hernández eso aplausos merecidos el compañero Jorge a Sinita muchísimas gracias y al muy distinguido director del SIC de don Luis Paulina y muchísimas gracias pero resulta que también hay un reconocimiento para el moderador de la mesa y entonces como el moderador no se lo puede auto entregar yo se lo voy a entregar a don Jaro Alarias muchas gracias por ayudarnos a moderar esta mesa y bueno resulta que ahora tenemos 15 minutos cronometrados de café para que regresemos a la siguiente a la siguiente panel que vamos a tener gracias gracias Gracias. 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 A ver. A ver. A ver. Sí. Ahora sí se escucha. Sí. Muy buenas tardes. Es un placer para el SIG de presentar esta mesa.